Viendo la luz del sol salir cada mañana Viendo las aves como vienen y se van Cuando la lluvia cae y llena los estanques Veo tu amor, veo tu amor En cada lágrima que cae por mi rostro En cada herida que el pasado en mi dejó En mis errores, las tormentas y en la espera Veo tu amor, yo veo tu amor Nos humillamos, nos entregamos Digno eres tú, digno eres tú Rey de mi universo, autor de mi historia Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú En cada lágrima que cae por mi rostro En cada herida que el pasado en mi dejó Digno eres tú En mis errores, las tormentas y en la espera Veo tu amor Yo veo tu amor Yo veo tu amor Nos humillamos, nos entregamos Digno eres tú, digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Nos postramos y buscamos Hoy tu rostro anhelamos Te queremos ver Te queremos ver Muestra tu poder Nos postramos y buscamos Hoy tu rostro anhelamos Te queremos ver Muestra tu poder Nos postramos y buscamos Hoy tu rostro anhelamos Te queremos ver Muestra tu poder Muestra tu poder Muestra tu poder Nos humillamos Nos entregamos Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Rey de mi universo Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Digno de gloria Digno de gloria y conquistar Tú eres digno Tú eres digno Solo tú, solo tú